Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de color. En una de las últimas entrevistas concedidas por el padre García Herrero hace cerca de 20 años, él acuñó una frase que se ha vuelto lema en el minuto de Dios, y es esta, que nadie se quede sin servir. Esa misma invitación la podríamos lanzar de nuevo al país, que todos sirvamos a los demás en las medidas de nuestras posibilidades. Todos podemos realizar algo en pro de quienes nos rodean, una palabra amable, un saludo cordial, un consejo oportuno, una ayuda material, la colaboración, enseñanza, oración, un acompañamiento discreto, una iniciativa benéfica. Todos podemos aportar lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos en favor de los demás. Que ninguno se quede sin servir. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias. Gracias.